aquí con un poco de dolor de cabeza pero estoy bien así me siento también como que me va a dar gripe por hablar no y eso está pegando horrible verdad y dolor de cabeza calentura dolores de estómago de espalda de cuerpo que no se entiende ni qué es así como que es comida otra vez revuelto como con chico un guía le dio eso no me dijo me dio zika el zika porque daba un rush en el área abdominal apaja eso me dio a mí yo bueno ese no me acuerdo ese creo que no ni el covid yo no sentí algo así como dije los síntomas yo creo que a mí me esa bulla fue en el 2020 del covid pero yo me acuerdo que en 2019 a nosotros aquí en la casa nos dio una gripe a todos y fiebre pero en el 2019 como antes de noviembre de diciembre y entonces nosotros dijimos yo creo que a nosotros ya nos ha de verdad hoy en la casa porque ya en el 2020 ya nadie le dio nada pero en noviembre de ese año si a todos nos había dado gripe fiebre todos hasta pasamos así verdad en cama pues que no nos podíamos levantar que tremendo yo me desplazé al cobitado bien manuel, adriana, elci, ceci, delmi delmi usted no vino viernes verdad entonces usted no sabe de la tarea Manuel también, elci también adriana creo que no vino no vino, adriana no, tampoco puedo ser la última hasta ahorita me voy recordando que había tarea me acuerdo de cuál era la tarea a ver quién se acuerda aquí que teníamos que hablar tres líneas pero no me acordaba tres líneas tampoco ¿cuánto dijo? si tres dijo una presentación dije pero ¿cómo va a hablar un poquito? tres dijo, tres dijo, de verdad vaya voy a ver la grabación aquí queda todo grabado bueno, busquémoslo pues, busquémoslo de verdad dijo tres hasta ahorita me voy acordando he tenido un fin de semana horrible ay, me imagino pero es que la criptita se me enfermó entonces he estado como con temperatura y no, no, no es un sueño reparador el de las noches me imagino, me imagino que aún no fue el ah, no, 16 fue el viernes, ¿verdad? ay, ¿por qué no cree en mí? es que no me, sí, le creo qué bárbaro el 16 fue viernes que en la empresa ese día se lograron el día del papá entonces a eso a mí me toca organizar está en recursos humanos ay, no, mire, este módulo que tuve de recursos humanos sí me hicieron como quisieron se trataba de la teoría del proceso de reclutamiento y proceso de selección aprender del assessment center no sé si usted ha escuchado de esa cosa de qué tipo de no sé qué y más que eso, el señor le pregunta así él es peor que yo le dice vaya ¿qué significa no sé qué reclutamiento? y usted le dice no, pero dígame eh, sí porque usted cosa está confundiendo términos en el que hay en el cual ese chavo no se queda ahí y entonces qué es pues se lo juro que sí me fue me fue un poco mal porque me saqué 7-7 ah pero no fue tan mal no, pero dio cuarta imagínese ahí es que viera cómo me agarró como que es que fue de reclutamiento y con la práctica y por ejemplo y quién es y qué tipo de reclutamiento hay ¿verdad? hay unos que son eh varias vacantes no, una vacante varios eh candidatos ¿verdad? o al revés ¿verdad? varias vacantes y todos los candidatos y los ah, pues así no, pero eso es con el tiempo un montón de información desde lo básico ahí se va y ahora saber qué voy a ver en este módulo 3 ahí me da copia bye es que fíjense que ese señor es muy inteligente o sea mi profesora de tener unos más de 50 años ya ya él ya de estar por los 60 quizás ya es un señor ya va obviamente entre más señores más saben vean tiene un currículo extraordinario vean se graduó se graduó en México con el cum más alto tiene maestría y no sé dónde todo relacionado a refugio humano pero para explicar yo siento que no es muy bueno porque es una clase súper flat o sea una clase ahí y solo está leyendo entonces aunque uno aunque uno ya esté adulto pero no necesita que te despierten porque eh pues si estudiar es aburrido y que como que chivo voy a estar aquí leyendo y ese y ese es con experiencia o sea usted puede leer mucho pero al final usted cuando va a reclutar o va a entrevistar usted tiene que tener un descriptor y de ahí se va ajá hasta nos hizo eso o ya ha cambiado todo o sea antes el señor sí tiene tal vez mucha experiencia pero acuérdese que todo ha cambiado evolucionado por ejemplo a mí una cosa que a mí me costó súper nerviosa fue cuando nos tocó para COVID reclutar en línea aprender a leer articulaciones o sea habían quienes iban a entrevista y solo se peinaban y para abajo en calzonete y todo no era como antes era todo face to face es como más complicado en línea y hoy trabajamos mucho con esa forma en línea a nombre y de qué es su empresa nosotros somos una empresa de agroquímicos más que todo yo recluto ingenieros agrónomos y industriales no tiene nada que ver ahorita no cuando estuve con grupos habla sí era otro tipo de reclutamiento masivo que es lo que dice usted que es una vacante y un montón de gente como es ahorita y hay un montón de vacantes y el reclutamiento masivo sí pues así verdad también como saqué tipo de preguntas uno debe hacer la entrevista y sabe que me regañó porque me dijo de que yo no tenía como que presentarme en la entrevista como decir quién yo era yo le dije o sea si una de las de los tips era crear un ambiente agradable de confianza ajá pero le digo que puede ser que el señor el señor está como a la antigüita porque la mejor forma que usted hace para sacar información de todo lo que usted quiere saber es ganarse la confianza del candidato y le cuentan hasta de lo que desayunaron eso le dije yo pero bueno ahí va pero ya va a ver que salió bien sí porque no no bueno ya lo terminé como les digo ya estuvo ya estuvo el susto ya lo terminé pero a ver este nivel vamos a ver qué onda bueno bienvenidos todos a clase día lunes que ahorita estamos ahí de aquí con hueva que no queremos empezar pero ni modo vamos a ver quién va a ser el primer voluntario de esta noche quien me va a ayudar de los que sabían de la tarea de los que no pues van a tener una diferente para mañana no se preocupe pensé aquí todo vamos a hacer de último víctima pero no sé si está no sé si está bien pero igual porque no me lo mandó pues qué bárbaro ah sí es cierto se me olvidó bueno bienvenido bueno él sí ya la había saludado verdad Manuel también Adriana también Stephanie no Jacqueline Tatiana tampoco Elvia hasta que se digne en venir qué bárbara un gusto tenerla acá fíjense que los que no vinieron el viernes a sus compañeros les dejó una tarea de hacer una presentación de ellos mismos y que ellos hablaran de lo que ellos quisieran aquí Cecilia ya está inventando y dijo que solo dos líneas escribió es que usted se toma bien literal todo lo que digo vea yo les dije que algo corta pero tampoco tampoco hay entonces Manuel va a ser el primer participante porque Manuel ya está listo de ahí va Jacqueline de ahí va Letty que me acuerdo que estaban o no estaban en pie bueno pero no lo dice ajá es cierto es Lesslie si me acuerdo Cecilia también estaba Elsie también y Alejandro estaba y me envió la tarea pero me dice que está trabajando así que la regamos vaya empiece Manuel adelante Guajet bueno hello I am Manuel López I am I I perdón I have 23 years old I live in Soyapango I work in pharmacy and student in University of El Salvador I am good of graduate with upgrade in legal essential I like the health problem I love your music and of and of health and great student group is student group muy bien buen trabajo lo que hay que mejorar son algunas cosas gramaticales por ejemplo si yo digo yo trabajo para es I work at esta es la preposición que se usa para los lugares ok y también escuché I have 33 years old verdad entonces no se dice I have se dice I am 33 years old ok porque el have es de tener algo posesión oh yeah solo eso lo escuché si y me volvió a decir la proposición mal para la universidad entonces siempre I study I study at el salvador university del salvador la universidad nacional verdad el salvador university así se tiene que decir el salvador university ah yo lo dije al revés el salvador primero recuerda que en el inglés va el adjetivo digamos si yo le quiero decir ella es bonita en el inglés es bonita es ella entonces si yo quiero hablar de la universidad de el salvador es al revés el adjetivo pero te di todo bien solo esos errores gramaticales ok lo vamos a ir aprendiendo por supuesto aplausos para Manuel buen trabajo vaya vamos a ver no 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 para nada la siguiente quien dije ah Nancy también está el viernes verdad sí vino vaya él sí margarita está lista sí eso bárbara muy bien go ahead hello everyone my name is Elsie I'm 25 years old I work at El Rosal Beauty Supply I'm studying English and digital marketing in the evening I have a two years old dowager and my favorite hobbies are listening to music and watching movies esto mire dijo que tiene una hija verdad o no ok y tiene cuántos años qué no escucho muy bien entonces lo mismo para usted cuando hablamos de edades siempre es así I have a daughter repitamos daughter 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 excelente I have a daughter and you lo mismo para hablar de edades es she is verdad ella tiene dos años de edad bueno es del hub cuando decimos acerca de las edades pero muy bien va usted Cecilia ya la había ansiosa por participar ok démosle hello my name is Cecilia Lemus I'm 32 years old I live in Soyapango actually I'm working at pediatric clinic and Mary I have two daughters their names their names are Amy and Alyssa I love them I love no I like Mexican food right now I'm realizing my dream I am receptionist I'm studying English because I want to be better every day eso muy bien usted quería decir actualmente dijo actually actually verdad yes currently ya lo expliqué que bárbara anteriormente le expliqué que la gente se confunde con el currently en el actual bueno esta clase lo expliqué pero si lo ya lo explica una de tantas clases que doy él ha explicado que el currently significa actualmente actualmente y el actually significa de hecho eso es como cuando tenemos una muletilla verdad y decimos estamos usando el actually actually my mother went to the supermarket yesterday es como que la idea de hecho mi mamá fue al supermercado ayer son como conectores entonces el currently es actualmente si usted quiere decir actualmente diga currently okay entendido he entendido muy bien excelente participación my friend la siguiente vamos a ver a quien vamos a dominar esta noche Leslie Tatiana está aquí si pero no la hice ah pues no sé invéntela porque usted estaba en clase bueno a ver como usted puede my friend you can hello my name is Tatiana I 22 years old I work at Kiko Milano I couple and I like reading listening to music is my como sería decir mi pasatiempo my hobby my hobby it bien va bien siga solo otra otra dos oraciones más y la dejo paso I like animals and cats my favorite color is red and black eso muy bien buen trabajo ahora usted Nancy Liliana igual yo ahorita lo estaba haciendo la tarea que barba bueno hi my name is Nancy Mina I am teacher I work Salmo I am 35 years old I study English and marketing digital I have a daughter and she is nine months year old ay no le creo yes es una bebita yes yes and is she sleeping no por eso me había costado conectarme porque está llorando que no se quiere dormir mira muchachita bueno entiendo bueno Nancy thank you for your effort was a break it presentation about you let me see the next one Mr. Luna are you there Mr. Luna are you there Karina Stephanie no me acuerdo si estuvo el viernes se acuerda si estuvo Karina si estuvo verdad si y tienes presentación lista si eso muy bien go ahead hello I will tell you a little bit about myself my name is Stephanie Mendes and I am 28 years old although I was born in Santa Tecla I have lived in Apopa since I was a child I graduated from the business administration in my office this year I work in a motorcycle financial credit as a credit analyst and in my free time I like sleeping swimming and walking around the countryside also one of the things that I love the most is watching movies and furthermore I like studying with my family and my boyfriend and one of the of my goals is to learn English to be able to opt for a better job thanks to get a better job muy bien Karina very good to get a better job muy bien congratulations you are the winner alguien más me falta bueno Mr. Luna que va a saber dónde andas y ya hemos pasado los que estaban bueno quiero ver Fátima estaba aquí eso Fátima estaba Fátima el viernes se acuerda creo que sí pero ahorita Mr. Luna ok Mr. Luna can you please introduce yourself ok um my name is Carlos Alberto and my last name is Cuentes Luna I like to be called Luna um my birthday is on May 4 um I am 28 years old I am single I live in Olocuilta also I work up city El Salvador my favorite food is lasagna my favorite color is blood um my favorite hobby is drawing listen listen to music um running that's it eso muy bien excellent gracias thank you Mr. Luna for your participation let me see Fatima aquí me está gritando en el chat que sí estaba fatima are you ready fatima rodriguez la inez can you please introduce yourself good night um my name is fatima rodriguez I'm 23 years old I'm guard at El Rosal Beauty Supply I'm studying English and marketing my favorite color is blue and pink I have a puppy colored series I live with my parents my grandparents and my sister I live in Bosques de la Paz my favorite fruit is the watermelon oh excelente fatima thank you okay how do you feel yourself are you comfortable are you nervous are you I don't know tell me what is the feeling that you that you feel at that moment when you are speaking nervous why nervous nervous as well okay yes but now we are beginners and you don't it's I mean it's part of the process feel that's nervous because probably we say if I say something and everybody thought of me right or if I forget the words that I'm going to say for example something that I recommend is if you are thinking in Spanish because obviously we are thinking in Spanish when we are learning but try to don't think in the same exactly words it's mean if I say one word in Spanish but probably that word doesn't exist in English try to find a word that you can use instead to the word that that exists in Spanish por ejemplo si usted está pensando porque nosotros pensamos en español pero esa palabra en español no existe en inglés no se quede ahí congelado busque un sinónimo el cual pueda usted decir lo que quiere decir para transmitir el mensaje porque ahí es donde cometemos el error que pensamos que las mismas palabras de español las vamos a poder decir en inglés y realmente exactamente no hay por eso hay que buscar sinónimos y ahí es donde muchos nos frustramos nos quedamos congelados y nos quedamos así como y ya no sé qué decir y probablemente usted sí sabe pero como ya se frustró porque no encontró esa palabra igualita del español en inglés ya no continúa continúa con 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 su con speech verdad entonces esa es una recomendación que le estoy nada más busquen sinónimos porque palabras exactas no van a encontrar hay algunas que sí verdad se parecen pero exactas del español no hay y esos muchos de los errores que tenemos como aprendices como aprendices del idioma muy bien vamos a voy a compartir esta clase de Orshie este es un video creo que es un video muy muy difícil hi everyone in this class you'll read an online chat and develop skills in reading for details so let's get started reading friends across a continent Meg Martin and Kathy O'Brien chat online almost every day Meg is an exchange student from the US she is studying in Mexico Kathy is in the US hi there hi Meg what are you doing I'm sitting on my bed with my laptop computer I'm doing my homework what are you working on I'm writing an essay for Spanish class can you chat for a minute where are you I'm in an internet cafe with my friend Carmen I'm having coffee and she's reading a magazine how is your family they're all fine my my father's working outside he's mowing the lawn my mother is out shopping where's your brother John's not home he's playing soccer in the park oh wait my mother is home she's calling me I have to go okay bye bye hi everyone okay my friends we are going to practice this is a practice station the first one let me see me can help tell me some I and the next volunteer is going to be let me see Adriana Vega are you there yeah okay delmio se va a hacer color red y Adriana color blue go ahead please okay hi there hi Meg what are you doing I'm sitting on my bed with my laptop computer I doing my homework what are you working on I'm writing an easy for Spanish class essay can you check can you check for a minute where are you in an internet cafe with my friend Carmen I am having coffee and she reading my magazine how is your family there I find my father is working outside he is mowing the loud my mother is out shopping brothers brother my mother where are where are two brothers here we are young not home Adriana what's up well John's not home he's playing soccer in the park oh wait my mother is home she's calling me I have to go okay bye bye muy bien the next participant vamos a hacer ayúdeme por favor my friend Manuel Antonio y el margarita Manuel usted es color red and el color blue okay hi there hi Meg what are you doing I'm I'm sitting on my bed with my laptop computer I'm doing my homework what what are you working on I'm grading an essay for a essay for a Spanish class can you chat for a minute where are you I am inter coffee with my friend Carmen I am happy coffee and cheese writing machine 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 reading a magazine repeat reading a magazine reading a magazine what is your family how is your family how is your family very bien there I find my father's working outside he's mowing the lamb my mother is up shopping where did your brother John's not home he's playing soccer in the park oh oh wait my mother is home she called me I have to go ok bye bye muy bien any questions que pegan con este párrafo or you understand what is the meaning of this que significa hice ensayo 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 si le digo un ensayo for tomorrow about about the environment about the social about the call centers industry about the no say any topic right and you write an essay for this it means you investigate about that and you write that is an essay another question what is the meaning of mowing the lau 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 mowing the lau lau es como las leyes entonces me imagino que ser como no sé como abogado digamos o algo así o sea que trabaja con el leyes y la mamá anda en su pelle yo le digo exactamente que bueno a ninguno le costó leer es un es un buen avance realmente porque creo que se lo es y les les costó pronunciar a los dos que pasaron ok vamos a ver creo que vamos a tener exercise aquí ah bien no love is late pero mowing es cortar me parece acá se lo voy a escribir en el chat perdón hola Adriana si ya vi que nos dejó aquí solos se le cerró la app si de repente ya ve por no venir a clases muy bien ayúdenme entonces Adriana se ve ahí lo que pasa es que hay que escuchar el audio en el audio y ahí solo hay que ir poniendo poniendo la respuesta bien arriba de eso estoy aquí aquí bien arriba de eso los días Meg es una estudiante de intercambio de los Estados Unidos está estudiando en México Kathy está en los Estados Unidos hi there hi Meg what are you doing I'm sitting on my bed with my laptop computer I'm doing my homework what are you working on I'm writing an essay for Spanish class Entonces, the first one, ¿cuál sería? Who is writing an essay? Katie Thank you Thank you Katie O'Brien Katie O'Brien De verdad Yeah Katie O'Brien Muy bien, sigamos Can you chat? For a minute Where are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen I'm having coffee and she's reading a magazine Okay, number two Meg Martin Meg Martin You might be in number three Who is reading a magazine? Carmen Carmen Who is working outside? How is your family? Mother They're all fine My father's working outside He's mowing the lawn My mother is out shopping Where's your brother? Where's daddy? Daddy's mother John's not home He's playing soccer in the park Oh, wait My mother is home She's calling me I have to go Okay, bye El último One Your name is interesting, Justine Are you French? No, I'm not Are you Italian? No, I'm Canadian You're from Canada? Yes My family's from Montreal originally Two There's Mike Mike? I don't know him He's my friend from school He's a little quiet Oh, is he serious? Actually, no, he's not He's very funny Three Wow It's really warm today Yes It sure is And it's sunny, too No, it's not Look It's raining Oh Oh, well Four Hey, Sue How are you? Great, Phil How about you? I'm okay Hey, you look great That's a nice suit Thanks It's new Um, where's Ms. Collins? Uh, she's right over there She's wearing a blue dress Oh I see her Thanks Okay Is she wearing a blue dress? Yeah, she is No, she's not She's wearing a suit She's not She's wearing a suit Number one Let's see Bye Number two Creo Creo que No Es que tengo que quitar esta, a ver Ajá Ajá Ahí está Muy bien Everybody Vamos a secuir Ay, esperemos aquí Esta bola para ti Ok, do you said to be Maybe, uh, to be able I'm sorry To be able to work on this exercise You need to read the answers first Based on the answer You may type your question Do not forget to add a question mark At the end Ok My name What is your name? So my name is Tim Are you parents in Peru? No No, they're not in Peru They're in Canada Ok Entonces aquí como podíamos formular la pregunta Jacqueline, ayúdenme por favor Can you please help? Yo lo intenté hacer pero no me funciona de ninguna manera Porque, no sé ¿Quién ya lo hizo? They're from Australia Ajá Where are you from England Are you Are you parents In No, in Zerian Are you parents Are you parents From In England You said no They're not From England They're from Australia Anubian Or 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 From New York I Aquí sería como ellos están en Nueva York ¿Verdad? Are they Uh, sería where they from También porque aquí está, ¿verdad? Where from New York Where are Where are Where are ¿De dónde son ellos? Where are Where are Entonces aquí le está diciendo Where are Ellos son De Nueva York Falta el Are A dónde Y el signo de pregunta al finalizar Es cierto, ¿verdad? Y dice que si no, no va a estar correcto Muy bien Y la Number three Ceci What is What is The answer Dice I think She is 22 What is She What is Years old Years old What is She Years old No No How How old Is she How old Is she Nancy No My Fair Language Is in Spanish It's Portuguese Is Spanish Your First English How Sería Ayúdenme Porque yo no sé Is Is Aquí Aquí Vamos a estar Toda la noche Is Your First Language Spanish Your First Language Que desorden Escriban sus Respuestas en el chat Quiero ver cuál es la respuesta correcta Anden ahí A 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 Gracias. Ok, y the next one. Yes, I'm Japanese. I'm from Tokyo. Are you Japanese? Lasas, maldichos. Así no se escribe. Ahí voy a salir mal. Así así se escribe. Solo esa tengo buena. ¿Por qué sale mal? Ah, aquí me equivoco más. Uy. No le puse el signo. Your first language. La primera es... Are they from England? Are they from England? Y el signo, ¿verdad? Y la segunda se fijaron. Where are... Where are... You from? No. ¿Cómo era la segunda? Where are you from? Vaya, where are you from? Porque you and... Ustedes también. Where are you from? Va. Where from New York? Y esta no sé por qué no sale. Porque no le ha puesto languages. No sé. No sé. No sé. If you first... Languages... Ve. A rebeló. así sería claro es your first language is spanish con copia pero vamos a tomar la captura de pantalla gracias i must admit que estaba difícil muy bien entonces voy a llegar a este call vamos a ver los participantes que no vinieron y le vamos a poner ahí en el chat y ni van a venir porque les voy a dar a tarea van a hacer un karaoke todos vamos a hacer un karaoke quiere participar un karaoke time saben amigos me dejar un karaoke y escuchar las palabras si quieren aprender inglés escuchen música vieja si artistas viejos como elvis presley queen e gus and roses y todos ellos elton john todos esos artistas viejos los pueden escuchar porque ellos si pronuncian bien y hacen bien la estructura verdad en las palabras así que yo me acuerdo que me dijeron elija una canción que le guste en inglés y yo fui a cantar i want to be i want to wreck free de queen se imaginan yo en la universidad cantando esas cosas porque estaba fácil y me la pude aprender así que for tomorrow voy a escoger algunos claro aquí estamos unos ya estamos 10 ahorita entonces eh preparen su canción no van a cantarla toda te acuerdo pero si digamos el coro por ejemplo de la canción en inglés y la vamos a poner acá solo le voy a poner las letras me envía usted el párrafo que va a cantar ahí aparece en internet si usted busca la canción de queen por ejemplo aparece el párrafo a ese párrafo chiquitito usted le toma foto y me lo manda que es lo que usted va a cantar no es necesario que cante pero por lo menos que lea vea lo que dice ahí entendido como que ya le dio miedo a cantar cantando con un sueño esa va a ser para que tomen palabras aprendan palabras de i cómo se pronuncian va a escuchar la canción y a ver cómo se pronuncia como les mandé a escuchar partner Elvis Presley no sé si la escucharon pero él pronuncia cortina de una buena manera y solo él la pronuncia sin la vida así que hay busquen esos cantantes realmente su inglés es bastante bueno y ahí van a poder aprender alguna duda? or everything is okay? yes okay yes yes okay okay my friend thank you for joining thank you for your attention for your support see you tomorrow good night take care good night bye 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 Gracias.